El Intran como responsable de la seguridad vial en la República Dominicana y órgano regulador de la movilidad para estas navidades en conjunto con el COE como órgano rector de la campaña comprometido por la vida se ha dispuesto la suspensión del transporte de carga desde el día 23 de diciembre al mediodía hasta el 28 a las 6 de la mañana y el día 30 de diciembre al mediodía hasta el día 5 de enero donde sólo se permitirá el transporte de vehículos que sean de necesidades básicas como combustibles y alimento que estén debidamente autorizados por el Intran como órgano regulador. Y en esa medida, adicional a eso como medida de protección a la seguridad de las personas en esta época de Navidad se ha incluido la revisión de la intervención en 42 terminales de autobuses de transporte interurbano con el objetivo de hacer cumplir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud en esta época de Navidad especial ya que estamos afectados por una pandemia mundial. Señor director, recientemente vimos un conflicto que se generó entre Uber, la plataforma digital que da servicio de taxi, digámoslo así, de transporte a las personas y los sindicalistas, dueños, operarios de taxi. Nos gustaría saber en su calidad de director del Intran cuál es la posición que tienen ustedes con respecto a esa situación. Sobre eso nosotros hicimos un aviso donde vamos a iniciar la rotulación de las unidades que tienen el derecho a dar servicio de transporte, ya que estamos regidos por una ley que establece que todo operario del servicio de transporte público, no importa la modalidad en la que se brinde, tiene que estar regulado por el órgano que lo rige, que es el Intran. De esa manera, vamos a dar respuesta al uso ilegal del servicio de transporte en la República Dominicana. Vamos a iniciar por el punto del conflicto que fue Punta Cana como medida precautoria y desde ahí abarcaremos el país por completo y dejaremos por sentado que el uso del transporte, que el brindar servicio de transporte público tiene que ser bajo los parámetros que ha establecido la ley y que establece el Intran como órgano regulador. ¿Qué quiere decir, director? Porque van a rotular, por ejemplo, los vehículos que es el servicio de Uber. Vamos a rotular a todos los vehículos que brindan el servicio de transporte y que están en principio garantizados por la ley que generó derechos y a todo el que tenga la intención de brindar servicios de transporte que cumpla con los parámetros que establezca el órgano regulador. Uber entra dentro de su parámetro. Todas las plataformas entran en el parámetro siempre y cuando se acojan a las regulaciones que establece el Intran. ¿Y cuáles son esos parámetros, director? Porque eso tiene mucha confusión. Eso es muy amplio. Es amplio, pero toda institución establece reglas y una de ellas tenemos que ver primero con la calidad del operador, segundo con la calidad del vehículo que va a dar el servicio, porque estamos pretendiendo establecer un servicio de calidad en todo el país. Y dentro de ese proceso de calificación del servicio de transporte, también viene el proceso de transformación del transporte público del que hacía referencia Onésio y Moreita. En esa labor de mediación, de buscar una solución entre este conflicto de los conductores de Uber y los taxistas tradicionales, ¿no ha encontrado usted alguna dificultad por el hecho de que algunos pueden entender que hay conflicto de intereses? Porque usted o pertenecía o pertenece a una confederación nacional de transporte, como era CONATRA. O sea, nadie le ha cuestionado ese hecho de que usted podría estar tal vez inclinado hacia un sector u otro para... Bueno, sería una responsabilidad de todo el que pretenda desconocer la ley al momento de su aplicación. La ley no tiene color, no tiene dirección, simplemente tiene un rumbo. Y la ley dice que todo el que brinde servicios de transporte en un país debe estar regulado. Y a eso pretendemos. Si no cumplen los que puedan dirigir mi participación en un momento dado en el sector de transporte, tampoco van a participar. Ahora, la ley 63.17 sí dio derechos y el reconocimiento de ese derecho es facultativo del órgano regulador porque la ley lo dio. A partir del nacimiento de la ley, todo el que se originó o se vinculó al sector de transporte todavía no ha tenido derecho. Entonces, eso implica que tiene que regularse para ganar ese derecho. Y a eso pretendemos. Yo estoy de acuerdo que hay que regular todo. Porque este país, sobre todo en materia de transporte, es un verdadero desorden. Hacia allá vamos. Entonces, dos aspectos con eso. Cuando usted insiste con el tema de los derechos, y por eso hablo de las plataformas móviles, porque no solamente Uber, aquí ya hay varias plataformas. Hay varias plataformas. Hay varias plataformas. Y habla de la normativa. Yo vuelvo a preguntar, ¿en qué plano cae Rosendo Tabárez, que tiene un vehículo y que está inscrito en una plataforma Uber, pero que no está sindicalizado? Una plataforma digital. No, escúchame. Pero no está... Uber es una. Pero, escúchame, no está sindicalizado y no pertenece a un sindicato. Sencillamente, ya que usted citó Uber, Uber como plataforma tiene la obligación de reportar quiénes son sus integrantes, quiénes están vinculados a ella. Y le hemos pedido que nos dé esa base de datos para que, a partir de ese primer registro que ellos tienen preestablecido, vayamos haciendo un corte. Ellos dicen tener 28.000 afiliados. Dame la lista de los 28.000 afiliados. El 28.000 afiliado, el 28.001 que tú vayas a afiliar, ese 1 tiene que estar regulado por el INTRAN antes de ser vinculado a la plataforma. Luego que tengamos ese listado, comenzaremos a depurar, porque el servicio de transporte tiene condiciones de estatus legal de la persona. Y ahora vamos a ver cuántos usuarios de plataforma o operadores de transporte hacia persona tienen estatus legal reconocido. Segundo, cuál es la calidad de la licencia de conducir de la persona que brinda el servicio de transporte. Tercero, cuál es la calidad de las unidades en las que están vinculados. La ley manda a que se establezcan tablillas de presentación que tiene que tener el conductor del vehículo. Entonces, tenemos que identificar a las personas, no importa por el medio en el que brinden el servicio. Hacia allá vamos y quisiera aprovechar este espacio. Incluye la voladora esa, ¿verdad? La voladora la vamos a regular sobre el proceso de transformación urbana que se va a hacer dentro de los planes que está estructurando el gobierno. O sea, eso va a quedar todo regulado. Tal vez el punto más difícil pudiera ser el sector taxi por la amplitud que tiene. Pero, con el apoyo de la sociedad, que no vea que estamos haciendo algo por parcialidad, sino que estamos haciendo cumplir una ley que nos apoye en ese sentido, que haga el llamado a que todo el que brinde servicio de transporte público se acerque al INTRAN para regularizar su estatus de transportista. Porque, como Estado, tampoco podemos brindar la oportunidad de que todo el que quiera incorporar a alguien al servicio de transporte pueda hacerlo. Eso tiene un norte y lo determina el órgano regulador que es el INTRAN. Gracias por ver el video.